Hoy cerramos la jornada, es la última charla de hoy, pero sí, estamos trabajando con el alumnado secundario y ahora con adultos mayores, y la verdad que nos está yendo muy bien, ¿no? Porque nosotros estamos tratando de mistificar un poco esta palabra que significa derechos humanos, ya que las concepciones que tenemos hoy en la sociedad, algunas son negativas por una construcción justamente de algunos medios hegemónicos. Bueno, el alumnado ha respondido bien, se ha trabajado con los profes también, hemos trabajado artículo por artículo la Carta Universal de Derechos Humanos, así que la verdad, muy lindo, muy lindo. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de una cuestión muy sensible a la población, sobre todo por la historia que tenemos, historia reciente de la dictadura militar, los desaparecidos, bueno, toda esa cuestión que ha calado muy hondo, ¿no?, en los argentinos. Mira, cuando hacemos la lectura del articulado de la Carta Universal de Derechos Humanos, hablamos de lo que pasó en la Argentina y hablamos también de lo que pasó en el mundo. O sea que no solamente ejemplificamos con nuestra memoria, y nosotros llamamos memoria, verdad y justicia, sino también con casos como ser Martin Luther King, como el caso de Mahatma Gandhi, o sea, vamos tocando distintos momentos de la historia y la violación de los derechos humanos a esas personas, ¿no? Bueno, ¿con qué se encontraron aquí en Winkerman? ¿Con alguna respuesta de los chicos, preguntas? Mira, te digo la verdad, el nivel de los chicos, o sea, se nota que todos los chicos han tratado y han trabajado el tema de derechos humanos desde la perspectiva de memoria en la Argentina, pero, o sea, le faltaba un poquito más de contenido en relación a qué es, qué significa, cuándo nace la palabra de derechos humanos, qué es la Carta Universal de Derechos Humanos. Bueno, Córdoba viene trabajando bien en este sentido, hay el Centro de Clandestinos de Detención, o ex Centro de Clandestinos de Detención, La Perla, es un lugar que ha visitado muchísima gente en los últimos tiempos. Así es, nosotros tenemos tres centros, en Córdoba y en Camino Carlos Paz, que es el de La Perla, y la verdad que la gente cuando va, se encuentra con una realidad que muchas veces no conoce, pero que es impactante estar allí, vivirla, y es una experiencia que realmente le aconsejo al que puede ir a Córdoba, que vaya al archivo que está detrás del cabildo, que sea una vuelta, ¿no?, porque va a aprender y va a entender un montón de cosas. ¿Hubo alguna pregunta especial de parte de los chicos con respecto al trabajo que ustedes están realizando? Particular, te digo, la verdad, nada, sino que muchos se quedaron sorprendidos en relación a cómo surgen los derechos humanos como término, como significación, y el valor histórico que tienen a partir de 1946, cuando nace la Carta Universal. Ante cualquier violación de los derechos humanos, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Qué debe hacer por ahí la víctima? Bueno, nosotros hablamos desde una perspectiva que no, la Secretaría de Derechos Humanos no puede patrocinar causas, para eso está el INADI, pero nosotros sí articulamos, entonces nosotros hemos dejado un pequeño... Sí, de folleto, ¿viste?, donde está la Carta Universal de Derechos Humanos y todos los números de contacto con la Secretaría. Así que ellos ya saben que apenas, si ven alguna violación, primero nosotros les decimos que referencien a la escuela, que hablen con los profesores, y después ellos tienen el contacto nuestro. ¡Gracias!